Hola a todos, mi nombre es Tomás Dueñas Uribe. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mejorándolo a Canvas. Hoy les voy a estar hablando acerca de todas las herramientas que yo uso como emprendedor para ser más efectivo en lo que hago y para estar supremamente bien enterado de todo lo que sucede en términos de emprendimiento, tanto en Silicon Valley como en mi propio país y en la región como tal. Lo que voy a hacer es que les voy a decir de qué páginas suelo sacar toda esa información y me suelo mantener diariamente actualizado con todas ellas, pero también les voy a mostrar ciertas herramientas que uso dentro de mi computador como programas en general que me ayudan con ciertas cosas y también ciertas extensiones que uso dentro de mis propios buscadores y dentro de Chrome particularmente que me ayudan a saber cosas como qué tanto tráfico tiene un sitio que estoy viendo, qué tan social es, con qué tecnología fue construido, etc. Acá está RescueTime, rescuetime.com como tal. Ustedes acá llegan, descargan el programa y ese programa se aloja dentro del computador como tal y empieza a loguear todo. Empieza a básicamente medir cuánto tiempo pasas dentro de cada aplicación y dentro de cada página y dentro de cada cosa. Básicamente es una cosa súper minuciosa que al final de la semana te manda un email diciendo, estuviste dos horas escribiendo emails a través de Gmail, estuviste cinco horas viendo películas a través de tu player de VLC o QuickTime o lo que sea, estuviste X cantidad de horas en YouTube y cada una de las cosas las va agregando o desagregando en términos de qué tan productivo puede ser. Entonces uno puede decir, mi sitio como tal es Mavish.com o Carros.com.co Entonces cuando yo estoy ahí, no necesariamente es que esté perdiendo el tiempo o leyendo cosas como por diversión, sino que estoy trabajando en eso como tal. Entonces uno lo cataloga como una cosa productiva. Si fuese improductiva, uno lo pudiese catalogar de la misma manera. Mira, el programa como tal ya tiene unos regímenes preestablecidos de qué tipo de contenido es cada cosa. Como que ya ha agregado suficiente información para saber que por lo general cuando la gente está en YouTube, no es que necesariamente esté siendo muy productiva. Tal vez está siendo improductiva. Obviamente para personas que crean videos en YouTube todo el día, pues obviamente van a tener un alto porcentaje de tiempo ahí y lo pueden especificar como productivo. Pero el punto de todo esto es que por lo menos les ayuda a ustedes a estar activamente pensando en cómo están usando su tiempo. Y cuando ya tienen bien seteados qué tipo de páginas son productivas para ustedes, el agregado general es interesante. Por ejemplo, cuando uno está de vacaciones y todo, de repente le llega el email y le dice como ¡Ey! Esta vez solo estuvo en su computador en cosas productivas 25 horas en comparación con sus 55 horas normales en una semana de trabajo. Luego está Sidekick, que está hecho por HubSpot como tal y es una herramienta que para mí es nueva porque antes estaba usando una que no me gustó porque después de un tiempo, después de X cantidad de notificaciones que uno le dice como ¡Ey! Acabaron de abrir tu email, acabaron de abrir tu email, después de que uno pasa como de 100, se dejaba de funcionar. En cambio esta de Sidekick me está funcionando perfectamente y tiene una interfaz interesante. Es una extensión como tal que va mostrando ciertas alertas cuando van abriendo los emails y le muestran esto. Entonces alguien acaba de abrir este email de la alianza como tal. Entonces uno lo puede abrir ahí y le dice a qué horas fue abierto. O también le puede a uno en ciertas ocasiones decir desde qué lugar se abrió y bueno, es supremamente interesante. Entonces San Francisco, California. Bueno, es una herramienta súper potente. Les dicen el momento exacto cuando sucede algo, cuando les abren el email, desde qué sitio, etc. Y cuando cliquean un link como tal. Entonces es interesante tener esa información como para estar consciente de ello. One Password. Esta es interesante. Más que todo interesante ahorita que pasó todo de las hackeadas de las contraseñas o por lo menos la hackeada de las cuentas de iCloud de las celebridades como tal y que cogieron las fotos sensibles de ellas. Entonces es interesante porque es muy difícil uno cuidarse cuando un hacker lo quiere atacar a uno específicamente. Realmente lo que suele ser más común, digamos el ataque común del cual uno se puede proteger, es cuando se roban todas las contraseñas de un sitio particular, pero cuando hacen eso no es que estén las contraseñas en plain text como que cualquier persona las pueda leer. Realmente están todas completamente cifradas. Entonces sencillamente es un proceso mediante el cual cogen todas esas contraseñas cifradas y empiezan a tratar de cifrarlas con unos computadores fuertísimos que procesan miles y miles y miles de opciones por segundo o por minuto y lo comparan con una base de datos de contraseñas que ya han recobrado de otros sitios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando uno tiene una contraseña simple se la cogen rápidamente. Muy, muy, muy rápidamente. Pero cuando uno tiene una contraseña mucho más compleja, cifrada, que no necesariamente tiene un sentido lógico para un humano, que está básicamente hecho de muchos dígitos y caracteres y es bastante larga, ya el proceso de poder craquear esa contraseña se demora mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, sobre eso se puede hablar mucho, pero a mí particularmente me gusta mucho esta opción de One Password porque me permitió de alguna manera generar unas contraseñas larguísimas que yo normalmente no me acuerdo, pero que el programa como tal me ayuda a meter cada vez que me meto dentro del sitio. Y entonces, ¿con eso qué pasa? Que ni siquiera yo sé mi contraseña, es muy difícil que otra gente la pueda saber. Uno tiene un Master Password como tal, ahí ustedes pueden ver que si uno lo mete como tal, es para entrar dentro del programa y poder sacar las contraseñas que uno ya ha generado. Esta, la del Facebook Like Button para Chrome, es interesante porque a uno le da una idea de qué tan social es un artículo como tal. Digamos, yo con Mavish como tal, siempre que estudiaba qué tipo de artículos y qué tipo de videos usar dentro de Mavish, me interesaba mucho saber qué tantos likes podía llegar a tener. Entonces, uno visita un artículo que escribieron hace una hora o dos horas y resulta que ya tiene 5.000 likes o 5.000 interacciones dentro de Facebook y uno dice, bueno, obviamente esto es relevante, esto es pesado, esto es algo que la gente está compartiendo y pues tiene sentido. Para mí tenía sentido en términos de mi negocio, para ustedes puede que tenga sentido de curiosidad, saber cómo qué tanto se está moviendo un artículo en redes sociales. Luego, lo mismo aplica para el Google Plus One Button. Eso también les da una indicación de qué tanto se está moviendo en Google Plus, que es menos fuerte que Facebook, pero de todas maneras es relevante para alguna gente. Open SEO Stats. Esto es importante porque a ustedes les agrega todo. Básicamente les habla de los datos de SEO que son relevantes, como también qué tanto tráfico tiene, la información general del sitio en términos de los títulos, etc. Luego, qué tipo de links están apuntándole, qué tan rápido carga la página para la gente general. Y específicamente para la parte de SEO es muy chévere, porque les dice de una qué tipo de tráfico Alexa tiene, qué tipo de rank tiene, les dice el PageRank como tal, el PageRank que es supremamente importante. Y esta aplicación o esta extensión de Chrome, cuando uno la ve ahí arriba, realmente lo que uno está viendo de una es el PageRank. Les dice básicamente qué tanta autoridad tiene un sitio. Más allá del tráfico, porque puede ser un sitio nuevo como elo.co, que es una nueva red social que le está tratando de competir a Facebook, en teoría tratando de ser completamente no apta para personas que quieren hacer publicidad, sino que tienen como ese ethos de ser limpios en ese sentido, que nunca van a poner publicidad, etc., como lo contrario a Facebook. Ese sitio empezó a crecer muchísimo y cuando uno lo ve, uno ve que el crecimiento en Alexa es supremamente fuerte en pocos días. Ya les voy a mostrar esto. Pero uno ve obviamente que todavía no tiene PageRank. ¿Por qué? Porque es demasiado nuevo. Es un sitio completamente nuevo. Una de las extensiones que les voy a mostrar también es la de Alexa. Para uno también saber qué tanto tráfico tiene, cuando uno clica ahí y entra, puede ver este tipo de crecimiento y decir, wow, ahí pasó algo rarísimo. En menos de un mes, esta gente ya está llegando a ser no solo el sitio 3,400 a nivel mundial en tan poco tiempo, ese rank es un agregado de los tres meses, sino que uno puede además ver que específicamente están como de posición 200 en el mundo en este instante. Pero como ha sido tan rápido, no han tenido tiempo como de que se actualice completamente. Pero bueno, es súper interesante y es distinto a uno ver el PageRank de un sitio que puede tener menos tráfico, pero por ejemplo que mucha gente y muchos sitios grandes con autoridad han hablado acerca del sitio y por eso tiene un PageRank alto. Pero entonces a lo que voy es que con todas estas extensiones que les estoy mostrando, ustedes en un instante apenas visitan un sitio, en menos de cinco segundos pueden tener una idea muy fuerte acerca de qué tanto tráfico tiene, qué tan social es, qué tanta autoridad tiene en Google, etc. Built with Technology Profiler. Y lo que hace esto es que les desagrega absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, veamos la tecnología de mejorándola. Entonces, uno hace clic sobre la extensión y rápidamente analiza qué tipo de servidores tiene, qué tipo de frameworks se está manejando, qué tipo de publicidad están utilizando, qué tipo de tracking y analytics se están utilizando, todas las librerías de JavaScript que están utilizando. Esto es realmente interesante para un desarrollador. Es como una riqueza así de conocimiento que uno lo ve y dice, ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Cómo están sindicando? ¿Cómo están usando los documentos? Bueno, todo. Esas son las herramientas para esto. Como que yo uso en el día a día, que me permiten ver cosas rápidamente, saber, entender, saber cuándo abren mis emails y saber qué tan productivo soy. Hay un sitio que se llama expireddomains.net. Este sitio es muy, muy, muy importante. A mí me funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque yo siempre he considerado que es importante tener buenos nombres para los proyectos que uno quiere hacer. ¿Cómo conseguir un buen .com? Es muy difícil. Hoy en día están completamente ocupados. Entonces, sí, uno se puede ir a conseguir un .com, pero mi sugerencia es que primero revisen a ver si hay buenos dominios .com que tanto pueden estar expirándose en este momento a nivel general y quedar como completamente libres, o puede que estén en este momento, por ejemplo, dentro del mercado secundario de dominios de un sitio como GoDaddy. Yo sé que en general con quién comprar un dominio es un debate fuerte y acá mismo en mejorándola siempre suelen ir en contra de GoDaddy. A mí me parece interesante, pero más allá de qué use uno para registrar dominios, GoDaddy tiene una cosa muy importante que es un mercado secundario de dominios gigantesco en el cual todas las personas que tienen dominios de GoDaddy y lo dejan expirar, de repente esos dominios entran dentro de ese mercado secundario y uno los puede comprar por 12 dólares, 9 dólares, 5 dólares y son dominios buenos. Dominios que pueden llegar a tener 10 años de antigüedad, que pueden ser genéricos, que pueden ser supremamente interesantes para su producto y la gente normalmente no sabe acerca de eso. Pero lo que yo les voy a mostrar acá no es como, hey, métanse al mercado secundario de GoDaddy y busquen ahí. No tienen un buen buscador, no es sencillo encontrar ahí. En cambio, con esta herramienta, no solo pueden buscar en el mercado secundario de GoDaddy, sino también en los mercados secundarios de C2, Snap, bueno, como de todas las grandes agregadores de dominios y además pueden ver todos los dominios que sí se expiran y que ya quedaron completamente libres. Entonces, expireddomains.net. Abran su cuenta ahí y empiezan a explorar con eso. Resulta que entonces, por ejemplo, en el caso del mercado secundario de GoDaddy, uno puede llegar a entrar y ver GD Closeouts. Esto quiere decir como los dominios de GoDaddy que ya pasaron por todo el proceso, nadie los quiso y ya se pueden comprar, o sea, o en 12, o en 10, o en 8, o en 7 dólares. Y entonces les muestra toda la lista. Son 200 mil dominios que hay en este instante dentro del mercado secundario de GoDaddy en esa etapa. O sea, imagínense la cantidad. Ahí hay básicamente todo lo que uno quiera. Entonces, uno puede abrir un filtro, en vez de ponerse a rebuscar así rápidamente, uno abre un filtro, bueno, pone, quiero ver 200 dominios, quiero que no tenga ninguna rayita, quiero que no tenga ningún número como tal. Luego, filtros adicionales, quiero que solo me muestre .com y .co, y quiero que tenga palabras incluidas dentro del dominio que estén en español como tal. Listo. Entonces, aplicamos ese filtro y nos va a reducir las opciones a 1,100 dominios como tal que uno puede analizar tanto por precio como por qué tan largo es. Acá lo acabé de ordenar, por ejemplo, por eso, qué tantos caracteres tiene. Y es súper interesante porque entonces uno puede coger dominios chéveres relativamente cortos. Luego, uno puede ordenarlo por PageRank, por qué tantos backlinks tiene, por qué en qué año se registró. Entonces, veamos el más viejo de estos acá. Entonces, en el 2000, Registered Name. Como ustedes pueden notar, ese nombre es en inglés, pero en ciertas palabras las puede entender el programa como que pueden aplicar para español e inglés. Entonces, las incluye ahí. En este caso, no veo nada muy interesante, pero, por ejemplo, revistataxi.com. Lo registraron en el 2004 y ahí está disponible para comprar en 9 dólares. Y ya. Ese no es que sea un dominio particularmente bueno ni nada, pero, sencillamente, cuando ustedes empiezan a experimentar con esto, se van a encontrar con unas cosas supremamente interesantes. Esta cosita que acabé de cliquear me gusta mucho porque ese G quiere decir Searches on Google. ¿Qué tantas personas están buscando por la palabra clave como tal? Entonces, ahí vemos que Amigo Secreto tiene relativamente alto. Aún así, esta cantidad de searches no es tan alta. 135 mil, 110 mil. Entonces, ninguno de los dominios que estén en este instante, bajo estas circunstancias de que sean .com, .co, o que tenga una palabra en español como tal, ninguno de estos tiene demasiado tráfico, así como para uno montar algo en términos de tener algo chévere como proyecto de CEO para conseguir tráfico. Pero si uno le quita ciertas cosas, como, por ejemplo, que no incluya este keyword, acá vamos a ver unos dominios, probablemente que se meten en problemas como por ser un trademark o por ser la marca de alguien más, pero que ya tienen muchos más Searches. 2.7 millones de Searches al mes ya es una cosa mucho, mucho más fuerte, pero aún así uno puede encontrar cosas interesantes que no necesariamente sean de marcas ni nada. Y ya, uno ve ahí. Entonces, por ejemplo, este es un typo de iPhone, es iPhone sin la E, .co, y pues tiene una cantidad medio decente de buscas, pero no tanta, pero el caso. Esta herramienta es una herramienta con la cual yo puedo pasar días buscando dominios y me fascina porque he encontrado cosas supremamente buenas, dominios genéricos, chéveres, que después si uno quisiera venderlos por más plata lo puede hacer, o si lo quiere usar para su propio proyecto, también lo puede hacer, y esta es la manera de conseguir dominios de una muy buena manera. ¿Dónde comprarlo? Por ejemplo, si es un .co, van a go.co y ellos mismos se encargan de mandarlo a cualquiera de las opciones. Yo personalmente compro mis dominios en GoDaddy, pero pues estoy atento a todas las críticas que puede generar eso. Hay otra gente que sugiere gandhi.net, hay otra gente que sugiere domains.com. Bueno, uno ahí cada quien ve, pero el caso es que se puede registrar por muy poca plata, 10 dólares, 8 dólares, 15 dólares, etc. Tienen ya un dominio, luego pueden conseguir rápidamente un hosting para tenerlo, un servidor. Yo usualmente uso bluehost.com. En el curso que dan acá en Mejorándola acerca de servidores como tal profesionales, obviamente se burlan de este tipo de servicios de hosting porque son como del pasado, son cosas muy de principiante, pero realmente funcionan. Uno con 60 dólares anuales, se consigue un servidor de estos, de Bluehost o de HostGator, o cualquiera de estos hosts del pasado, y les dan básicamente poder infinito e ilimitado en términos de tráfico. Y yo soy una persona a la cual le consta que eso funciona. Yo alcancé a montar Mavish inicialmente en Bluehost y alcancé a recibir más de un millón de visitas en un mes con un servicio de 60 dólares anuales. Entonces es interesante, a mí me funciona. ¿Y qué es lo chévere? Pues que lo hacen en un instante. Se compran el Bluehost en el pasado o cuando lo hayan comprado y ya cada vez que tengan una nueva idea, se compran un dominio, lo dirigen a Bluehost en términos de los DNS, ponen ns1.bluehost.com, ns2.bluehost.com. El dominio queda dirigido a su servidor como tal y dentro del servidor es tan sencillo como usar el cPanel, decir, bueno, quiero instalar WordPress y ahora cojamos una buena plantilla. ¿Por qué? Porque quiero hacer un proyecto rápido que se vea súper bien, que no me cueste plata pedirle a un desarrollador distinto o si yo mismo no quiero sentarme a coger todos los frameworks y empezar a trabajarlo de cero, pues uno se puede ayudar. Simplemente buscan un sitio como themeforest.net, también hay muchos otros. A mí me gusta mucho este porque me parece el más sofisticado. Y cuando uno entra a este sitio, resulta que ve unos sitios de calidad impresionante. O sea, solo con mirar así rápidamente, les muestro unas cosas súper chéveres. O sea, miremos este que parece estar interesante en términos de diseño, bonito. Vamos a ver qué queremos ver. Bueno, una página súper sencilla para mostrar una aplicación. Y sale. Entonces uno tiene eso, paga 20 dólares, 40, 50, los más caros son como 60 dólares, los templates más caros. Uno lo compra, lo modifica todo, le cambia los títulos, le pone su nombre y ya. Tiene una página absolutamente divina, alojada dentro de un hosting de 60 dólares, pagando un dominio de 10 dólares, un gasto total de 100 dólares y ya tienen un proyecto absolutamente serio. ¿En cuánto tiempo? Pues si tienen experiencia, lo pueden montar en 25 minutos. Es interesante. Entonces estos son como algunos mini hacks o como la metodología que yo utilizaría y que me gustaría compartir con ustedes para que hagan proyectos rápidamente, puedan iterar, puedan saber si hay una demanda por ello o no. Muchas veces en este proceso que les acabé de escribir que lo pueden hacer en 20 minutos o en una hora, la gente se gasta meses, meses, meses y mucha plata. Entran en una incubadora, una aceleradora, piden 100 mil dólares y se sientan 5 meses a llegar a este punto. En el cual dicen, uy, bueno, listo, ¿será que tenemos algo que la gente quiere comprar? Experimentemos. Miremos a ver. Uy, no, nadie quiso comprar nuestro producto. Uy, lástima. Ok, ¿qué hacemos? No, pues empecemos otra cosa. Vayan a Hacker News. ¿Qué es Hacker News? Es news.ycombinator.com. Ese es el dominio como tal. Uno entra ahí y ve todas las noticias más interesantes del día en términos de tecnología, emprendimiento, hackers, código, etc. Uno lee eso cada día y se mantiene absolutamente informado de todo lo que esté sucediendo. O sea, no va a haber una sola cosa que se mencione en un mejorando la live o algo que ustedes ya no manejen o que sepan o que hayan leído de la fuente primaria. Entonces, es súper interesante. Luego, Product Hunt. Por favor, revísenlo. Product Hunt.co. Súper chévere. Acá salen todos los realmente como los emprendimientos más interesantes que están creando productos para todos. Aparecen ahí y son buenísimos. A mí me fascinan como tal. Luego, hay una cosa que se llama How to Start a Startup que es una clase que está dando Y Combinator y más específicamente el CEO de Y Combinator que se llama Sam Altman y lo que están haciendo ellos es que están dando una clase dentro de Stanford en la cual están invitando a las personas más importantes y los pensadores más interesantes de emprendimiento y cada uno está dando una clase tanto el salón de Stanford que está lleno como con 100 personas como también a una audiencia de aproximadamente 100.000 personas en general que están viendo estos cursos y esto está sucediendo en este momento. Incluso hoy, ahorita en unas horas va a ser la clase número 5 si no estoy mal. Y bueno, es una cosa fantástica. Entren a startupclass.samaltman.com También tienen creo que startupclass.co Ustedes entran ahí y van a ver los videos y realmente son muy interesantes. Son las personas más, más, más involucradas en este medio explicándole a la gente cómo poder ser un emprendedor mejor cómo poder crecer más rápidamente cómo generar un monopolio dentro de sus distintas industrias con el fin de ser una compañía de billones de dólares. Digamos, eso fue lo que habló ayer el inversionista Peter Thiel que ha invertido en todas las grandes compañías del mundo y es un billonario es uno de los venture capitalists más importantes de todos más importantes del mundo en este momento. Él dio una clase ayer explicando unas cosas súper interesantes relativamente nuevas como cosas que uno no había pensado como que los grandes productos que existen hoy en día de todas las compañías de billones de dólares no fue porque comenzaran primero y como porque estuviesen de primeros en el espacio. Google no estuvo de primero. Facebook no estuvo de primero. Pero lo que sí hicieron fue que cuando crearon su producto fue tan bueno que ese fue el último producto que cerró esa categoría. Cuando entró Google estaba altavista como tal pero resulta que Google tenía un algoritmo mucho más inteligente que el de altavista para hacer las cosas y todo el mundo empezó a migrar a eso y de ese entonces hacia acá en teoría no ha habido un gran buscador que le esté compitiendo. Se convirtió como en un gran monopolio. Luego con Facebook puede que suceda lo mismo. Con Microsoft como tal en su época ellos llegaron, crearon su sistema operativo y ese fue como el estándar durante mucho tiempo. Entonces él está explicando cosas así como trate de crear un monopolio a partir de una mejora tan fuerte sobre el producto que es indiscutible que usted es como el jefe de esa categoría. Pero bueno, eso es algo de lo que ustedes pueden empezar a aprender en estas clases. Entonces como están en Stanford escuchando a los mejores profesores del tema ahí los pueden ver en video y en directo. Angel.co Una plataforma que si no conocen los invito a buscarla ya mismo Angel.co Se meten ahí crean su propio perfil dicen como hey, yo he hecho esto, esto, esto tengo tal compañía, etcétera y después empiezan a mirar tanto emprendimientos como para inspirarse y ver qué tipo de cosas chéveres hay como también ver qué tipo de trabajos hay. Por ejemplo, acá uno puede ver lo interesante de esto es que uno puede ver mucha información acerca de cómo están buscando a las personas que quieren contratar los distintos startups. Es una cosa que suele suceder siempre en todo en el empleo.com monster.com, etcétera como que dicen estamos buscando a X gente pero normalmente no son tan abiertos con respecto a qué tipo de salario están ofreciendo. En angel.co sí se puede saber exactamente qué quieren que quieren que están buscando y qué tipo de salarios tienen en mente y qué tanto equity o porcentaje de la empresa les quieren dar. Entonces eso es bastante interesante. Entonces tienen una persona que haga parte del equipo principal y que está en la parte de marketing y le ofrecen entre 50 mil y 120 mil dólares obviamente dependiendo de la experiencia de la persona y entre 0.25% y 1% de la compañía y ya les dice más o menos qué tipo de cosas están buscando y es tan sencillo como decir sí, estoy interesado. Uno hace clic en el botón y ya y a ellos les avisan como hey esta persona está interesada y le muestran el perfil de uno. Resulta que a través de esta plataforma uno lo contactan muchísimo si uno tiene un perfil interesante. Entonces les sugiero que entren ahí no solo para esa parte de buscar trabajos si es que lo están buscando sino para básicamente contactar inversionistas. Eso sí es lo que más sirve. Ustedes suben el perfil de su compañía como tal y los inversionistas empiezan a decir hey es interesante me gusta quiero seguirlos quiero contactarlos cuéntenme un poquito más y están todos ahí es impresionante. GrowthHackers.com lo que les había dicho para mercadeo para personas que quieren poder experimentar mejor con su tráfico saber cómo adquirir retener personas dentro de su sitio generar muy buenas interacciones monetizarlos etcétera la mayor información que van a encontrar está acá. Todos los artículos son increíblemente interesantes los invito a buscarlo. StartupDigest.com fundamental a mí personalmente me ayudó mucho cuando llegué a Berlín y a San Francisco por primera vez siendo emprendedor pero sin conocer a nadie uno dice uy bueno y a dónde voy qué hago con quién hablo uno solo estando dentro de StartupDigest poniendo su email ahí y diciendo qué tipo de diciendo qué tipo de ciudades quiere seguir de repente les empieza a llegar ese email semanal y dice como hey estamos haciendo un hackathon en tal parte ¿le interesa? entonces uno va conoce gente y de repente se empieza a meter dentro del ecosistema de emprendimiento de estas nuevas ciudades es súper interesante por ese lado y por otro lado ellos también les mandan unas lecturas recomendadas súper súper chéveres siguiente cosa Quora.com esto es fundamental es una cosa demasiado divertida demasiado chévere para cualquier persona intelectualmente curiosa que quiere estar activamente sabiendo más y más y más cosas esta es la fuente de conocimiento más fuerte que ustedes pueden tener es como en el pasado si uno iba a la biblioteca y tal vez hablaba con la persona que manejaba la biblioteca y le decía como hey qué tipo de libros me recomienda con esto y esto y esto ese tipo de gente hoy en día puede llegar y sencillamente abrir Quora.com o en el email a uno le mandan cada día o cada X cantidad de días las preguntas más interesantes y a uno le salen y uno dice uy interesante chévere me parece me parece cool entonces uno puede especificar qué tipo de temas le gustan más a mí digamos no me gusta tanto leer como la parte de mercadeo y todo pues obviamente para eso tengo otras otras fuentes como growthhackers.com y Hacker News como tal pero sí me es interesante porque me causa mucha curiosidad cosas como de psicología o como análisis así súper fuertes de por qué Napoleón fue la figura la figura histórica más 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 importante en términos de guerras luego hoy estaba leyendo un artículo que decía como bueno si si estuviésemos en la época de los dinosaurios qué tipo de armamento de hoy en día podríamos usar para defendernos de ellos y entonces un militar explica como paso a paso qué tipo de armas se podrían utilizar como cosas que uno puede encontrar interesantes y que dependiendo de lo que uno lea pueden ser súper chéveres incluso uno se puede suscribir a ciertas personas uno sigue a la gente como tal y cuando uno lo sigue uno ve qué tipo de respuestas están haciendo y qué tipo de preguntas están 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 siguiendo como tal y es súper chévere uno se mantiene actualizado como con la gente que realmente le interesa es buenísimo luego paulgraham.com espero que ahí puedan ver bien paulgraham.com este es la persona que dirigía Y Combinator antes de Sama Altman el otro que les estaba mencionando y para mí es la persona más inteligente que ha escrito acerca de de emprendimiento en el mundo y miren estos son los ensayos que él ha escrito es una larga lista y cada cada uno de los ensayos es un ensayo bastante sustancioso y con muchísimo que aprender y cuando ustedes empiecen a leerlos van a ver que van a decir definitivamente si hay una persona que sabe de este tema es este man y uno aprende mucho todos los mentores en todos los Startup Weekends en todos los eventos todas las personas como gurús del emprendimiento como tal todo lo que dicen es como reciclado de lo que de lo que leen de Paul Graham entonces los invito a leer la fuente directa de todo ese conocimiento luego el grupo de Facebook del que les hablaba en el caso de Colombia Startup Colombia como tal súper interesante se arman discusiones acerca de nuevos emprendimientos como tal gente ofrece ayudar a veces es súper interesante por ejemplo acá hay una discusión que se armó ayer acerca de un sitio que permite que cualquier persona rienda sus carros entonces distinta gente incluido yo como que criticamos un poquito el concepto y dijimos como hey pero que pasa cuando tal cosa sucede como puede lograr eso y después uno también puede ayudar por ejemplo el dueño de ese startup como tal dice como hey Tomás cuéntame qué carro tienes y te comento cuánto podrías recibir por él le dije como hey tengo bastantes carros en carros.com.co con muchísimo gusto te ayudo a mercadeárselo a mis usuarios pero resuélvenos este problemita fuerte que te mencioné como qué pasa cuando la persona que alquila tu carro se mete en un problema judicial con el carro eso no es tan sencillo de resolver y ya entonces este tipo de interacciones se dan en grupos de Facebook como este y cada país tiene uno entonces yo lo que los invito es que los revisen y que pues que puedan interactuar y ser partícipes de su ecosistema de emprendimiento y finalmente para terminar mejorando la live es una de las fuentes más 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 interesantes que encuentro yo como para mantenerme actualizado como con la parte latinoamericana en torno a emprendimiento y pues creo que todos ustedes están relacionados con esto de alguna u otra forma y si no los invito a que los revisen cada jueves a las 4 de la tarde Colombia estas son mis herramientas espero que les ayuden tomen las que les parezcan interesantes las que no voten las si quieren pero les garantizo que con toda esta información si se empiezan a mantener actualizados con todos esos sitios y empiezan a tener herramientas que los permitan juzgar de manera más rápida como qué tanta validez tiene un emprendimiento una página etcétera qué valor pueden sacar de eso luego si tienen una idea y quieren generarla rápidamente que tengan como todos esos elementos que les expliqué para montarlo rápidamente creo que van a ser un poco más efectivos y pues ojalá esto les haya gustado si les gustó pongan like en YouTube eso sirve bastante y también si quieren escríbanme en Twitter y con muchísimo gusto les ayudo o si les pareció chévere y quieren decir como gracias Tomás de una también suscríbanse al canal de mejorándola suscríbanse a mi canal también por ahí está Tomás Dueñas Uribe y voy a dejar links de todas las cositas que les mostré todas las páginas y todas las extensiones voy a dejar los links en la descripción muchas gracias que les gustó Gracias por ver el video.